El liceo número 4 de nuestra ciudad salió galardonado con este premio, primer premio del GBSIC Batoví 2023, el año pasado ganamos con Camalotes, en este caso también con un grupo de séptimo, pero con un tema diferente que es el crecimiento urbano al norte de nuestra ciudad, ese es nuestro tema de investigación. Y bueno, a partir de ese tema generamos cartografía temática en este software y bueno, hicimos una presentación de un producto final, que bueno, que los chicos luego van a continuar. ¿Cómo nace el proyecto? El proyecto nace a través de nuestro liceo, tiene lo que se llaman ferias educativas, entonces a partir de esa feria educativa presentamos una encuesta a los estudiantes de nuestro liceo para indagar problemáticas ambientales en nuestra ciudad, desde ahí surge el tema de urbanismo y nosotros lo anclamos en lo que es el norte, específicamente entre Boulevard Artigas, Ruta número 3, Avenida de la América y número 9, esa es nuestra área de estudio y bueno, y a partir de ahí, bueno, hicimos salidas didácticas, fuimos en bicicleta, tanto con el profesor de matemática Ángel Fogeto, como Silvia Lacassi de Lengua Española, fuimos haciendo diferentes trabajos para ir nutriendo a este software y a partir de ahí generar la cartografía. ¿Qué ofrece este software, justamente? Este software está adaptado para trabajar con las eibalitas, distintas instituciones a nivel público y privado de todo el mundo lo trabajan porque están las jornadas internacionales de este software y bueno, lo que los permite, como un sistema de información geográfica, cargar información y a partir de geoprocesos, uno puede georreferenciar, hacer diferentes procesos y generar cartografía temática. El proceso sí fue bastante complejo, bastante difícil, usamos horas extras para terminar los 19 mapas aproximadamente que creamos. Como dijo anteriormente el profe, nos basamos para hacer diferentes mapas, los cuales eran los usos del suelo, la urbanización que había en tantos años. Creamos una propuesta que era una ciclovía porque en el área de estudio es un espacio bastante privado, entonces no están planificados los espacios verdes. En Ruta 3 nosotros tenemos una ciclovía que es bastante utilizada, entonces generamos esta para que sea utilizada por los demás y para el área de estudio que no sea tan sola. Como dije, fue un proceso bastante complejo, bastante difícil, pero es satisfactorio el resultado que tuvimos. Fue un proceso divertido, el trabajo en equipo hay que destacar porque fue la verdad un ayuda de todos, un granito de arena que todos aportaron que la verdad nos favoreció mucho en el momento de presentar. ¿Cuántos integran el grupo? Estudiantes somos 5, Juliana Acosta, Lucio Huynco, Facundo Hornos y Joaquín Hernández, y 3 docentes, los cuales son Maximiliano Olivero, docente de geografía, y Tairos, que nombró el profesor Ángel Fogueto y Silvia Lacasí. Como padre lo que nos queda es apoyar, y más cuando vemos este tipo de iniciativas, lo hablábamos un poco con el profe cuando se da el informe, cuando hacen la defensa, decir lo que lograron en este tiempo en que la adolescencia está tan complicada y es tan difícil motivarlo en muchas cosas, ver ese interés, tenemos que juntarnos el sábado, nos tienen que llevar, y ese hasta un poco en tono de broma, otra vez, sacar esas horas familiares como para decir, bueno, vamos, que se junten, y bueno, después estar pendiente a todo, creo que todos fuimos siendo parte, estábamos siguiendo por los celulares cuando nos avisaban de Montevideo, a ver, y cuando llegó la palabra ganamos, era como que todo nos erizó en algún momento el recibir eso, y creo que es importante como familia estar, sin lugar a dudas, pero el trabajo obviamente es de ellos.